Hola amigos de Radio María México, les envía un saludo a su amiga Carolina Cambra de Radio María Panamá y los exhorto a que apoyen su mariatón, su radio, la radio de la Virgen, la radio en la cual llevamos el mensaje de Cristo a todas partes del mundo con sus oraciones y sus donaciones.